vamos a poner acá hasta atrás a la derecha, como vemos llegando raza pues ya vamos a salir, vean que chingón se ve la neta se ve perro el camaro tírenle, para que vean como corre el agua aquí la gente así no más me dije que no, para acá santo, para acá, para acá, aquí, aquí, aquí chingón gente aquí chingón a su madre, se nos quedó tirado a la otra moto acá la vamos a pasar corriente qué rollo raza, pues aquí estamos con un nuevo video me encuentro aquí en la casa, pues en el Porsche, en el garage no sé cómo decirle aquí, no negro el negro me está acompañando a grabar ahorita en este video nos va a acompañar también aparte el huerejo el seido, el coco, mi carnal, el santo y el yostin y también las plebes, la rubí y mi mamá van a ir en el camaro nosotros nos vamos a ir en la lobo bueno yo, el santo y los plebes el negro se va a ir en la moto y tu carnal, el huerejo se va a ir en la amarilla aquí andamos en la casa la hornamos así, le quisimos ahorrar sin flora no le quisimos meter mucho porque el año pasado no sé si se acuerdan que participamos también en este desfile este desfile navideño se hace todos los años ahorita lo estamos haciendo el 8 de noviembre de diciembre, perdón el año pasado participamos como les digo y adornamos, decoramos este carro como un reno no sé si se acuerdan y si no pues ahí les voy a dejar la descripción les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el video ahorita lo que quisimos pues fue nomás adornarlo así sin flora tuvo un negro porque el año pasado le metimos mucha chucata y a la hora de la hora con los dulces que era lo importante con los morridos pues se nos acabaron se acaban de volar ya es que te dije que agarramos dos cubetas las dos cubetas se nos acabaron me tuve que bajar yo y volver a comprar dulces ahí con el cielo para darle porque a medio chile nos quedamos sin dulces entonces ahorita compramos dulces vean, aquí los tenemos a lo mejor y compramos unos pocos más mi mamá dijo que también iba a comprar para andar tirando el camaro pues no sé si ustedes quieran ir tirando también negro no, no, si mero el camaro pues allá está ahorita aquí estamos en la casa vamos a esperar que se aliste la gente y nos vamos a dirigir al recorrido supuestamente a las cinco y media tenemos que estar allá para salir a las seis entonces raza quédense viendo este video porque se va a poner chingón y vamos a agarrar curas y vamos a tirar dulces que es lo importante para los morritos no negro que los prende por los morritos pues vamos a macizar uno que otro para nosotros también seguramente nos va a andar plomando entonces raza pues así está el rollo nos vemos ahorita en la siguiente toma así que no se queden sin ver el video hasta el final que anda movido el negro raza echando los dulces a ver si se alcanzan a llenar las dos las dos cubetas las dos cubetas no te digo que la vez pasada la llenamos las dos y de volar y de volarse se acabaron engreña un dulce porción para raza no man aquí le cierro a ver aquí andamos raza ya miren en la gasolinera venimos de esa gasolina ahí andan otros carritos y aquí pues se quedó sin batería aquí están los plebes el negro el güerejo el Justin ahorita nos vamos a dirigir ahorita nos vamos a dirigir para allá raza para el desfile aquí andamos ya echando gasolina así nomás miren aquí el negro y el güerejo van a traer la motona le pusieron esas se la rifó la morra el güerejo ya ando quemando rancho aquí ando diciendo que tienes morra y todo el pedo aquí ya prendieron los foquitos de los plebes así se ven no si se ven perras bien bonitas se ven a ver acá que fue falla técnica falla técnica a ver si así nomás se ve bien perrona bien pelicona no es que no es un foco la cancha no se ve chila pues aquí andamos raza en la gasolinera ahorita nos vamos a dirigir para allá para el recorrido yo creo que vamos tarde pero por lo visto va mucha gente tarde ya ahorita vamos a prender estos también vean los de aquí de la lobo para que vean como se ve ahorita hay que estemos allá todos se va a ver chingona vayan raza ya venimos llegando vamos a poner acá hasta atrás como ven llegando chingona chingona de gente raza más bien aquí anda la monce la paulet mira enseña enseña sus vestidos a ver a ver a ver tu monce enséñalo eh tu paulet aquí andamos mi gente todavía falta mucha gente por venir ahorita les voy a tomar una toma más para allá para adelante para que vean como vienen abonados los demás eh tienen unos carros bien chingones si le echaron muchas ganas a los arreglos y hay otros que apenas todavía le andan arreglando los detallitos vay a ver si se alcanza a ver hey hey allá anda viéndolo de esto aquí andan checando las luces a ver a ver si bien despacito pero es que tiene falso ahí no muevelo bien muevelo bien y si la prende no agarra huelejo ahí está ah el resto trae donde está hay ahí ahí va a prender si hue si si se ven bien en marcha si y hay aquí es el ingeniero electricista que traemos desde hace rato después que se aventó el camaro vean asa y el santo y el santo se ve algo bien el camaro te lo voy a enseñar de aquí de frente como quedo algo bien acá está la lobo la lobona para los que se acuerdan a lo mejor el año pasado la arreglamos más chingona que ahorita les repito la adornamos así porque la neta no tuvimos mucho tiempo de preparación andamos en otras cosas pero como se ve y no pudimos arreglarla con tiempo pero les prometo que para el año si se ve bien chingón y las motonas también vean toda la gente para allá raza pues ya vamos a salir vean que chingón se ve la neta se ve perro el camaro las motonas bien con los poquitos y todo el pedo allá también los carros así nomás raza ya empezamos aquí estamos a tirar dulces para todos los niños que lo ven que lo ven ahora estamos a dar un niño dulce y vamos a tirar a todos ya están más carros vean algo viene jajaja 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 que tarde compa jajaja 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 miren para atrás también viene miren vienen varios la paulés se viene comiendo los dulces todos los dulces que uno comiendo no mi amor eh se viene comiendo los dulces el pedazo todavía nos espera todavía queda mucha gente para allá ahorita nos vamos a guardar un poquito para dar unas luces para allá ven 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 la rubí la rubí eh panchito todo bien allá va la rubí en el enfrente están todos los plebitos aquí están tirando de la jaja eh 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 a mi mamá quiere dulce gracias pues resulta y resalta que nos pasó lo mismo del año pasado nos quedamos sin dulces casi a las medio chile ahorita a lo mejor nos traen un poquito más de dulce los plebes mira aquí hay un cierre tirado mira hay mucha gente todavía mi gente hay mucha gente mi gente todavía mucha raza todavía Para allá Tira, tira, tira Tira, tira va más lento que el año pasado esto hoy vienen carros atrás de nosotros resulta que nosotros ya habíamos llegado primero aquí y valió madre nos fuimos para otro lado y nos ganaron porque el camarón se quedó sin batería resulta que duró con los poquitos y con acá se acabó la batería 3 sacos de onda ese que ande pita y pita no tiran en el mismo lugar uno para un lado y otro para otro tirale, tirale, tirale la bola para arriba, para arriba y ahí va, ahí va, ahí va ya, está lejos a ver, no va a fallar sus 5.60 todavía hasta nosotros vamos a ir, vamos a ir para esta raza aquí andamos un saludazo ahí venimos ahí andamos al tiro ahí estamos pechizando 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 no, es que no miré no me di cuenta no me di cuenta hay mucha gente para acá todavía vamos a ir voy a ir a ver ya mire y ¡Ea! ¡Ay, no nos respiremos a todos los pocos! ¡Verdad, tío, no quiero hablar de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Está acabando, mira! ¡Mira, mira, ya! ¡Pegamos un bajón bueno! ¡Ea, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ea, ea, ea! ¡Ja, ja! ¡Ah, pues, ese sigue comiendo su paleta! ¡Ah, pues, ese sigue comiendo su paleta! ¡Es lo que le digo, miren! ¡Aquí andamos comiendo nosotros por lo dulce! ¡Ahí le andamos echando más! ¡Ven cómo es santo! ¡Van allá a la verde! ¡Van allá a la verde! ¡Van allá a la verde! ¡Así nomás! ¡Ja, ja! El conductor que traemos, el Yotti! ¡Van allá a la verde! ¡Cinco de gente todavía queda, raza más! ¡Eso la bestia! ¡Van allá a la verde! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pepe de Navajo Hay un mansión Un entry De nada Hay que carro ¡Ea! ¿Qué fue? ¡Túriele! ¡Túriele! ¿Ven? Hay quien le guste la pinta y también nos agarra. ¿Estás bien? ¡Va yo! ¡Ja ja! ¡Viene lucho! ¡Oh! Ya hay un chorro de gente ya... ¡Ven! No me da un puño para allá. ¡Va! 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 ¡Aquí mira la pinta! ¡Va! ¡Que venga! ¡No venga! ¡Ah! Ay, grabo Que ve como se ve como es maravilla Sos como chingos Yaaaa, ¡Catate! Wuuu Dejame loco No, no, nos falta Para arriba, para arriba Vamos por eso Quisito un chingo de gente aquí Esa es la casa Está casi No alcanzé ese, no alcanzé Aquí no se lo ha ocurrido Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Así está la cosa, raza Ya casi nos chingamos esto También, ya nos falta muy poquito El chiste de esto, raza Los niños se sientan felices Con los dulces, que alcancen todos Pues esa es la meta Que nos pusimos de acuerdo El día de antier Cuando estuvimos arreglando esto Porque hace como 3 días estuvimos No creen que hace mucho Y como les había comentado Nosotros nos propusimos más De dar dulces Desde que hemos salido desde allá No nos dejamos de tirar dulces Un ratito nomás Un ratito nomás Porque fue el negro por dulces Y nos trajo más dulces Ahorita fue otra vez Lo acabamos de matar otra vez ¿Sí o no? Un poco Para que vean la gente Que no lo estoy verbiando No, no, no Ya, para ganar como la espuma Dos veces hemos mandado por dulce Ahorita volvimos a mandar por dulce Acá ande Un acelerón, mijo Es el pedo pues Así nomás No jala nada esa Se le va a salir el mofle Dile Te escucha machine ¿Cómo la ves tú con la raza aquí? No, no, para el vergazo No hay para donde tirar Sí o no La neta Te gritan y no hay para donde tirar No, yo no tengo manos de mi fútbol Es que te gritan uno por acá Otro por este lado Y a la verga Y no hay para donde tirar Pues anda Encochado Encochado Totalmente Estamos a tirar Que hay más niños Ahora Vamos para que para enfrente Anda Mira ¿Qué pasa? Rapidito Es que lo que estamos platicando Aquí Está calentando la moto Santo Aquí venimos caminando Yo del negro Rosa ¿Cómo? Se me quedó tirado La otra moto Acá la vamos a pasar corriente A ver qué pedo Aquella es la doña Aquella es la doña Esa doña me la hizo el pedo A mí también Tú, Coco Esa doña es la que Me la hizo el pedo Un día que le tité Un huevito A aquella ¿Qué? Sí Ahí es Mira 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 La cabeza La cabeza Mira Tira 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 A ver Me cagamos más dulce Coco Oye Bueno, ¿te acuerdas de esa uña que te dice que me la había hecho de pego por los huevos? Sí, le hicieron de pego el coco, porque le pidieron el dulce y le tiró el coco con ellos y le pegó. Tiene un colón todavía para allá para atrás. Miren raza, ya llegamos aquí a la comisaría, ya está el amarillo, aquí están los carros arreglados. Ahorita le vamos a grabar un poquito aquí adentro de lo que se vive aquí. Yo traigo a la niña aquí. Ay Austin, ayúdame de aquí. Le está diciendo la raza Justin, que vamos a llegar allá adentro. A ver, bien lo que se hace aquí después del desfile. Después de que uno tira dulce, se viene para acá, para el choco. ¿Qué es lo común? Botanitas, todas, todas. Aquí están las razas Justin. Miren los brindantes. Alice. Mira. Vamos, vamos a hacer todos los botos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos a mostrarles aquí a ver que parece que hay vendimia aquí, ¿no? Justin. Muchas cosas para comer. ¿Eh? Para tomar. No sabe, no, chúpale pichón. Watch en raza, como se ve para acá. Watch en raza, es lo que les decir, acá están haciendo bailables navideños. En aquel lugar, allá, ahorita donde estamos allá, están tomando fotos con el Santa. Acá, pues venden cositas aquí. ¿Qué es lo que? Yo estoy con la mano helada, como siempre no yo estoy, güey. Ahora les vamos a enseñar aquí donde están bailando la gente aquí. Ojalá clica pesada. Ay, hay mucha gravera, hay mucha gravera. Eh, eh, eh. Seido, seido. Mucha gravera, ¿qué, compa? Te voy a agarrir todo hacia abajo. Si nomás. Si nomás, ¿dónde está, güerejo? ¿Dónde está, güerejo? Allá, anda, allá, anda. Allá, espera. Allá, espera. Allá, espera, allá. Ah, no, no, eh. Andara. Es el pedo, pues. Tanto tú traes la cara como que anda bien ventanilo, garras. Ando algo bien. Un beso, toma. No, 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 no. No, 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 no. Tanto yo. Tanto yo. Tanto yo. Aquí, gente, aquí me encuentro en mi casa ya. Como pueden ver, ahorita son aproximadamente las 3.11 de la mañana. Me encuentro editándoles el video. Disculpenme, cojernos y se llega a ver. Estoy aquí en la cocina de mi casa. nada más para agradecerles y comentarles que muy feliz por el evento que participamos el año pasado también participamos y como les comentaba al principio del video o a la mitad no recuerdo bien fue que le quisimos meter más empeño a la cuestión de los dulces más que a la decoración porque el año pasado nos quedamos con muchos niños sin darles dulces entonces el propósito principal de salir en este evento pues es que los niños alcanzaran dulces entonces creo que lo logramos y de muchas caras felices muchos niños felices y eso es lo que me tiene contento mucha gente grande, mayor también nos saludaba nos pedía dulces también y pues la neta me siento muy feliz de haber participado de haber estado con ellos tanto mi familia como mis amigos que anduvieron conmigo muchas gracias por todo el apoyo plebes y pues nada 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 más me queda que agradecerles a todos ustedes por ver mis videos por estar ahí al pendiente aquí vamos a seguir echándole ganas y nos vemos en un próximo video en unos días más así que un saludazo de su compa Paul George y ahí estamos al frotiro un saludo un saludo un saludo